...a lo que está sucediendo en las zonas de islas, del delta, porque hay mucho humo, se están quemando pastizales, y hay una gran preocupación. Este fin de semana accedimos a una información que se está produciendo algo muy parecido también en la localidad de San Pedro, aquí vecinos a nosotros, donde se están poniendo en conocimiento la peligrosidad que corre, dada la gran bajante que tiene el río Paraná, además del problema de medio ambiente que genera y la calidad de vida. Nosotros vamos a hablar con el Intendente de Victoria, en la provincia de Entre Ríos, él es Domingo Mayoco, y bueno, gracias por atendernos, señor Intendente. ¿Cómo le va? Buenos días. Jorge Martínez de San Nicolás lo saluda. Muy buenos días, Jorge, un gusto. Gracias por atendernos, Intendente. No, por favor. Bueno, ¿cuál es la situación allí en Victoria? Porque veo que hay mucha preocupación, sobre todo en Rosario, y en toda nuestra zona, porque llega hasta acá el humo. Claro, sí, comprendo. La gran preocupación justamente en la cercanía en principio, ahora le está llegando a ustedes, es frente a Rosario. En este momento, la base de defensa civil de la provincia de Entre Ríos, junto a nuestro bombero de acá de Victoria, está establecida en el kilómetro 10 desde Rosario hacia Victoria. Lo que nos ha llamado siempre poderosamente la atención, entre otras cosas, que esto lo venimos padeciendo desde el verano, que los incendios son en cercanía de Rosario. No pasa acá en Victoria, nosotros estamos rodeados de islas. La ciudad nuestra tiene... Acá no hay focos de incendio. Es llamativo lo que nos está pasando en esa zona, y lo difícil que es el terreno para combatir estos focos de incendio, que ustedes tendrán noticias de que hay un avión hidrante, un helicóptero, además de todos los bomberos, pero el lugar es muy difícil de atacar. Además, es muy difícil apagar el fuego en las islas de manera aérea, porque esto, voy a hablar por palabras que dicen los bomberos, al haber una masa seca tan importante, que es producto de la época de la sequía y de la época de lavas, quiero decir, la masa seca conducente del fuego es tremenda y circula por debajo. Es decir que si nosotros arranca un foco en un punto, puede que a los 50, a los 100 metros explote otro. Por eso digo que de manera aérea es... Es difícil combatirlo. Es difícil de desacertar. Hay una sola forma de asegurarnos que se puedan combatir los focos. ¿Cuál es? Es por inundación. Por inundación, claro. Por inundación, en este momento como hay una gran bajante, la única manera sería a través de una draga que circula por los arroyos y va atacando por inundación los focos de incendio. Esa sería una manera efectiva de combatir. Ahora, Domingo, yo le pregunto, pero los dueños de esos campos, ¿por qué se producen estas cosas? ¿Por qué nadie intima a los dueños de esos campos a que esto no se repita? Porque esta no es la primera vez que pasa esto. No, no es la primera vez. Y lo llamativo, y ustedes puedan buscar datos históricos, la quema de las silas que se hacían programadas para la renovación de las pasturas siempre ocurren en agosto o septiembre, porque el trabajo en las silas de engorde son campos de engorde estival. En invierno, usted tiene una gran masa seca. Ningún productor quemaría lo poco que tiene. Eso es lo llamativo de esta situación. De todas maneras, el gobierno de la provincia, hoy el gobernador hace una denuncia penal y ojalá se pueda determinar quiénes son los que prendieron, porque no hay una seguridad de que sea el dueño del campo. Le doy un caso. En el listado que sale, sale un propietario que falleció en el 2005, que tiene esa firma, digamos, la sucesión, 34.000 hectáreas de islas, más las 130.000 hectáreas fiscales. ¿Qué quiero decir con esto? En el 2011, esa sucesión sacó el último animal. De ahí han estado inactivos todos esos campos. Como todos sabemos, las islas no tienen alambrado y pueden ser ocupadas en algún momento transitoriamente por gente que está pescando, gente que hace apicultura y algunos que hacen ganadería también. Ahora, pero a ver, Domingo, a ver, ayúdeme a entender un poquito entonces. Si no es para eso que usted dice, para engorde, y si no tiene esa... ¿Qué otra connotación se le puede dar entonces? No, yo no la sé. A veces puede ser, nosotros en verano decíamos que era por las actividades recreativas que la gente dejaba un fuego encendido. Nosotros tuvimos en peligro, la traza vial, la 174, es decir, el puente, como decimos, que nos une con Rosario. Sí. Tuvimos un buen tiempo con ese riesgo de que la gente bajaba a pescar o a cazar y nos encontramos después que se prendía fuego cercano a la ruta. No es el caso exactamente... Claro, pero esto no tiene característica de eso, Domingo. No, 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 no. Lo que yo digo también, que hay otra cosa que pasaba, ¿Por qué antes no ocurría eso si los centros... La ciudad de Rosario hace mucho tiempo que tiene más de un millón habitantes y el Delta ha estado desde siempre. ¿Por qué antes no ocurría? ¿Por qué? Porque algunas cosas han variado en el tiempo. Por ejemplo, el no mantenimiento de los accidentes geográficos, llamémosle riachos, arroyos, que en su momento estaban dragados en forma permanente y estos canales con agua hacían la suerte de cortafuegos. Claro. Porque cualquiera le va a decir que la quema ha sido una práctica ancestral. Sí. Y nunca pasó lo que hoy está pasando. Sí, sí. Y se agrava aún más con la gran bajante del río, ¿no? Eso también agrava la situación, ¿no es cierto? Por supuesto que eso agrava muchísimo. Ahora, la provincia de Entre Ríos, me acaba de decir usted entonces que se ha presentado a la justicia también, ¿no? Por esta situación. Hoy el gobernador hace una denuncia penal, además tiene previsto la legislación provincial, si usted quema su campo, va a tener una pena, una multa, una falta muy importante económicamente que tiene que ver la categoría uno del empleado provincial por cada hectárea que quemó. Claro. Es decir, la multa es importante. Es importante, claro. Es importante. ¿Está previsto eso en la ley? Está previsto, sí. Lo que pasa es que ahora el gobernador le ha agregado una denuncia penal. Penal, claro. A ver si alguien provoca o si se descubre que alguien provoca un incendio, ya es otra cosa. Es otra cosa. Estamos en presencia de un delito. Como si yo voy y le quemo su casa. Claro, estamos en presencia de un delito, claro. Sí, sí, claro. Domingo... Descubre quiénes son los que queman, ¿no? Sí, sí, claro. Domingo, gracias por ayudarnos a entender qué es lo que está sucediendo. Muy amable, ¿eh? Un verdadero gusto. Igualmente para nosotros. Gracias. El intendente de Victoria, Entre Ríos, Domingo Mayoco, tratando de entender qué es lo que está sucediendo con esta situación. Bueno, tenemos una información de último momento.